muchísimas veces por no decir siempre la única opción que nos queda es confiar en la vida y aceptar que aunque las cosas estén sucediendo de manera que que no deseamos o de las maneras que que las cosas no ocurren como nosotros queremos básicamente lo único que queda es aceptar y confiar en que eso está pasando para que cosas mejores lleguen y no lo que creemos que es lo mejor para nosotros o nosotras es que simplemente nos queda confiar en la vida y sonará muy a que me acabo de leer la biblia pero no realmente estoy diciendo lo que estoy pensando ahora mismo y tal cual lo que estoy pensando estoy diciendo y me estoy grabando hablando pensando en voz alta básicamente y bueno quería dejar este mensaje por aquí hoy y gracias por verlo espero que te pueda ayudar y te pueda servir de inspiración de motivación y de todo lo bonito que hay en este mundo gracias por verme y suscríbete ya no lo has hecho gracias